¿Cómo están? Este es mi primer video en YouTube. Suscríbanse. Si quieren suscribirse, denle me gusta, suena en la campanita. Gracias, denle like a todos mis videos. Sé que van a ser los mejores. Gracias. Voy a montar chiste, violencia, Dios mío, jugando sangre, GTA, muchas cosas. Vean, suscríbanse. Llamadas desconocidas de acá. Mi nombre es Tico Sebas. Mi nombre es Sebastián y mi nombre es Tico Sebas.